En la tienda, soy tu nena, baila hasta que amanezca Que la noche, ahora recién comienza Soy tu nena, baila hasta que amanezca Baila hasta que amanezca Que no, que no, no pare, acércate a mi cuerpo No digan ahí, pégate más Baila sexy, dulce, sensual Que esta noche no va a terminar Eres tú el que me hace alucinar Que yo puedo ser tu diva Mura sexy y agresiva Báilame como tú lo sabes El que no importa lo que pienses Solo tú el que puede hacer Que mi corazón la da más de cien Báilame como tú lo sabes El que no importa lo que pienses Solo tú el que puede hacer Que mi corazón la da más de cien Soy tu nena, baila hasta que amanezca Que la noche, ahora recién comienza Soy tu nena, baila hasta que amanezca Baila hasta que amanezca Porque tú me enamoras Eres el hombre que cautiva Todas mis horas Eres la persona que yo quiero ahora Quiero que me tome y me hagas tu señora Tu señora Quiero sentirte y no digas no Quiero sentir su calor Sentir su calor Báilame como tú lo sabes El que no importa lo que pienses Solo tú el que puede hacer Que mi corazón la da más de cien Báilame como tú lo sabes El que no importa lo que pienses Solo tú el que puede hacer Que mi corazón la da más de cien Comienza Soy tu nena, baila hasta que amanezca Que la noche, ahora recién comienza Soy tu nena, baila hasta que amanezca Baila hasta que amanezca Baila hasta que amanezca Que no quiero, no pare, no Acércate a mi cuerpo No digan ahí, pégate más Baila sexy, dulce y sensual Que esta noche no va a terminar Eres el que me hace alucinar Que yo puedo ser tu diva Mura sexy y agresiva Báilame como tú lo sabes El que no importa lo que pienses Solo tú el que puede hacer Que mi corazón la da más de cien Báilame como tú lo sabes El que no importa lo que pienses Solo tú el que puede hacer Que mi corazón la da más de cien Soy tu nena, baila hasta que amanezca Que la noche, ahora recién comienza Soy tu nena, baila hasta que amanezca Baila hasta que amanezca Baila hasta que amanezca Me enamoras, eres el hombre que cautiva todas mis horas